a partir de mañana día 15 de enero de 2024 estaré haciendo una lectura de lichín diario tendremos un hexagrama que predomina en el día y estaré indicando el significado y hago este vídeo primero para explicar en qué va a consistir y para qué va a ser útil esta lectura de lichín cada día para quien no lo sepa el lichín se conoce también pues como el libro de los cambios y es una antigua obra china de sabiduría que ha sido utilizada como herramienta de consejo filosófico durante milenios se basa principalmente en la comprensión de que el universo está en un constante cambio y que podemos comprender mejor estos cambios y cómo afectan a través de su estudio a través del estudio del lichín un hexagrama en el lichín es una figura que está compuesta por seis líneas que suelen ser continuas o divididas representando lo yin y lo yang y se puede decir que bueno un hexagrama tiene una naturaleza binaria aunque casi nadie habla de esto la línea continua representa el principio activo es creativo es yang es lo masculino también y una línea partida pues representa el principio receptivo es más pasivo es yin también es femenino y en esta dualidad de líneas que se complementan pues se crea una serie de combinaciones binarias y estas combinaciones estos hexagramas son los que estaremos interpretando cada día pues para tener una orientación y una perspectiva mayor en total hay unos 64 hexagramas es decir 64 combinaciones y cada hexagrama pues nos brinda un mensaje un consejo único que refleja los principios el equilibrio y el cambio en el taoísmo como algunos ya saben yo soy estudiante del tao desde hace años creo que lo seré toda la vida tengo un maestro taoísta muy especial soy practicante de qi kung hace más de 10 años que practico medicinas tradicionales y entre ellas pues está la medicina tradicional china que es una medicina taoísta de base y todo esto pues me ha llevado a profundizar en el ichín en los cambios en las mutaciones que suceden en la vida muchas personas piensan que el ichín es como un oráculo al que tú puedes simplemente preguntarle cosas y te da una respuesta pero realmente no es un oráculo lo siento pero no lo es y aquí me voy a poner seria porque con el tema del ichín hay que acercarse con mucha humildad porque es una herramienta para hacernos crecer como personas a quienes consultan el ichín se les llama nobles y es porque debemos tener un corazón de estas características con nobleza para realizarle las cuestiones realmente importantes al ichín no nos va a responder si lo que queremos es preguntarle cosas como por ejemplo voy a ser rica o que tengo que hacer para gustarle a x persona etcétera no se basa de obtener una respuesta para una cuestión que sea más elevada superior que nos haga avanzar ennoblecernos porque es lo que es valioso del ichín no su riqueza filosófica y moral no es un juego no es un tarot es una herramienta de crecimiento personal en todos los sentidos y ha perdurado hasta el día de hoy tiene más de 3000 años y esto lo convierte pues en uno de los libros más antiguos que ha llegado hasta nuestros días y aún sigue interesando y fascinando su estudio normalmente para obtener un hexagrama se hace con tirada de monedas también con varillas y bueno tengo un vídeo en el canal donde lo enseño a hacer tiradas con varillas pero lo primero que quiero que sepas es que los hexagramas diarios que voy a estar compartiendo no van a provenir de tiradas ni con varillas ni con monedas es decir no no voy a estar preguntando por el hexagrama del día o para hacer una tirada a ver qué sale no el hexagrama diario va a venir según la carta base y del día es decir la carta astrológica china para calcular calcular el hexagrama del ichín pues se hace con la carta base hay que seguir un proceso que implica convertir las ramas terrestres y los tallos celestes de la carta y la fecha en cuestión y convertir pues sus correspondientes trigramas y luego combinarlos para formar un hexagrama todo esto puede sonar muy lioso y lo es esto requiere de un conocimiento específico también profundo del base de esta carta astrológica china y del ichín por supuesto y de los sistemas de conversión y esto lo voy a estar haciendo cada día lo haré manualmente aunque hay programas que te hacen la conversión directamente pero bueno lo que me interesa de esto es poder realizar el estudio diario de la conversión manual porque va a ser una práctica muy importante para mí y además pues estaré compartiéndola para el beneficio de quien quiera recibirla también es decir esto lo voy a hacer lo voy a estar haciendo sí o sí para mí misma para mi desarrollo dentro del estudio del taoísmo y ustedes se van a estar beneficiando de esto qué les parece y para qué nos va a servir conocer el hexagrama diario pues para tener una orientación o una comprensión de la tendencia o de las energías que hay en un día específico no es una ayuda para esta toma de decisiones además el hexagrama pues nos puede estar dando ciertos temas para reflexionar no nos da perspectivas enfoques que a lo mejor pues no te habías parado tuvo a pensar también puede indicar tendencias generales de esta energía del día aspectos que nos pueden influir en cómo decidimos de abordar ciertas situaciones también puede ser un punto de enfoque de meditación para para esta intención que nos ayuda a centrar la mente el espíritu en torno a un tema específico para que meditemos en él que repasemos mejor las cosas y en los negocios y en la vida personal pues conocer los tipos de energía del día que nos puede ayudar a planificar estrategias o a decidir mejor sobre ciertas acciones hay días que se mostrarán pues un poco más propicios para tomar acción y otros pues para cosas más paradas o bloqueadas y conocer esta tendencia pues no nos puede facilitar las cosas no forzando nada porque el ichín se basa en el principio de vivir en la armonía con el flujo del tao que es el flujo natural de la vida entonces consultarlo puede ayudar a alinearse pues con este flujo también si eres una persona que sigues prácticas espirituales el ichín puede ser una muy buena herramienta para el crecimiento en este sentido porque nos va a ayudar a conectar con una sabiduría mucho mucho más profunda y nos ayuda a comprender mejor pues en nuestro lugar en el universo también entonces el hexagrama diario se convierte en una especie de guía espiritual o filosófica y cada día pues alguna tirada del ichín que empezamos mañana bueno también quería contarles que yo cada día hago una tirada del ichín cada mañana para mis asuntos personales no tiene nada que ver con los hexagramas diarios que estaré compartiendo así que en realidad tengo bastantes anécdotas con el ichín no algunas son muy bonitas otras son muy fuertes predictivas o premonitorias y por eso no me extraña nada que muchas personas pues lo vean como un oráculo porque he tenido mensajes muy muy potentes muy fuertes con el ichín que me decía por ejemplo recibía el mensaje de un fallecimiento y ese mismo día sonar me el teléfono una llamada diciéndome que había muerto una de mis tías consejos importantes sobre situaciones muy concretas y como dije antes pues el ichín los hexagramas no deben usarse realmente para dar respuesta a preguntas que sean mundanas sino para algo que nos haga crecer en ese sentido la muerte de un familiar es una transición es un cambio es una mutación muy importante en el clan familiar hay un aprendizaje ahí detrás también y un conocimiento profundo también a través de la muerte no sólo un aviso una premonición sino también había otro mensaje en este hexagrama que sirvió para ayudar a comprender mejor ciertas cosas a tomar acciones adecuadas sabias con los familiares y también en lo personal pues hago una tirada del ichín mensual y consultó el hexagrama cada vez leo la interpretación de una forma un poco diferente con conocimientos más ricos entonces quiero dejar claro que es importante notar que el uso de los hexagramas y su interpretación puede variar ampliamente porque a veces en el día suceden cosas que aún no tenemos como todo ese marco de comprensión y el ichín nos puede desvelar información que aún no podemos llegar a ver pero es interesante repasar y si estamos pasando una semana compleja pues para poder ver el cuadro completo y ampliar el conocimiento de lo que está sucediendo por eso va a ser muy interesante tenerlo todo registrado por poder obtener el hexagrama de desde la carta base porque será el marco celeste y el terrestre el que nos va a dar esa energía precisa durante el día nosotros los seres humanos estamos entre el cielo y la tierra no somos los unificadores de estas energías yang y yin y podemos aprovechar todo ese conocimiento milenario para utilizarlo a nuestro favor para hacer el bien a nosotros a nuestro alrededor para fluir con la naturaleza sin forzar nada conservando así al máximo nuestra energía y utilizando la estrategia en todo momento para tener una vida que sea más plena con más sentido enfocada en el crecimiento personal y espiritual entonces mañana comenzamos este viaje juntos cada día y exploraremos las energías las enseñanzas que nos brinda el ichín y sus hexagramas traducido a través de la lente de la carta base y la astrología china de los cuatro pilares del destino nos vemos mañana porque estoy muerta de frío me voy a casa chao se me olvidaba decirles pásense por el canal de telegram o por instagram porque allí estaré también avisando de cuando subo el vídeo con el hexagrama del día ok les dejo por aquí los códigos qr es o abajo en la caja de descripción pueden acceder directamente a la invitación del grupo de telegram chao